La princesa Diana sigue cautivando al público a 20 años de su muerte a través de sus vestidos que cuentan la historia del ícono de la moda y precursora de causas humanitarias. La muestra presenta 25 prendas que usó en eventos oficiales, como el vestido de terciopelo con el que bailó junto a John Travolta durante una visita a la Casa Blanca en 1985. La llamada princesa del pueblo, quien falleció en 1997, pasó de ser una joven tímida de apenas 20 años para convertirse en una de las mujeres más fotografiadas. Diana no siempre hizo decisiones de moda acertadas. La prensa, que estaba obsesionada con la imagen de la princesa, comparó este traje de tela escocesa verde con una cobija de caballo. El estilo de Diana evolucionó en los años 90 con prendas más ajustadas, modernas y dinámicas de la diseñadora Catherine Walker. Además de trajes sastre en color rojo, un vestido de terciopelo verde que utilizó para una sesión fotográfica en 1997, son parte de la exposición. La última sala presenta una serie de imágenes del fotógrafo de las estrellas Mario Testino, en las que Diana aparece con una apariencia moderna y atrevida. En estas salas encuentran cinco vestidos que subastó en Nueva York en 1997 para causas caritativas a sugerencia de su hijo, el príncipe Guillermo. El elegante vestido largo de Versace, que lució en 1991, fue elegido como la imagen de promoción de la muestra que abre al público en el Palacio de Kensington. Esta colección de vestidos revela cómo la princesa Diana fue evolucionando hasta convertirse en uno de los íconos de la moda de los años 90. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.